Hola, ¿cómo están? Soy Martín Calcaño, bienvenido de vuelta a mi taller. Hoy les quiero enseñar a hacer a mano estas ventilaciones sobre chapa fina para gabinetes. Bueno, como les decía recién, la idea es aprender a hacer estas ventilaciones que se usan en los gabinetes comúnmente, que llevan garrafas o cuestiones de gas, y en todo tipo de ventilaciones. También era muy famosa porque se utilizaban en los capot de los autos antiguos como ventilaciones o disipadores de calor. Es realmente muy, muy fácil y realmente es de muchísima ayuda para hacer ese tipo de trabajos. Lo bueno que tiene de aprender esta técnica es que nosotros no vamos a tener que cortar la puerta para adosarle una ventilación, sino que estas ventilaciones van a estar adosadas a la puerta, es decir, van a ser parte de la puerta. Lo más importante cuando se enseña algo es decir que esta es mi versión. Hay muchísimas otras versiones. Ninguna es la correcta, ninguna es tarrada. Todas son válidas. Particularmente hago este video porque en el video anterior que subí en YouTube hice un carro Hot Rod, un carro para soldadoras MIG de la marca Lustov, y hice este trabajo en un costado del carro, y muchísima gente me mandaron muchísimos mensajes diciéndome que por favor enseña esta técnica. Si no vieron ese video los invito a que vayan a verlo. Acá están viendo unas imágenes. Es impresionante. Pero véanlo después de que termina este video. Ahora aprendan a hacer esto y después lo disfrutan. Bueno, esta técnica yo la utilicé, la probé en varias chapas, y la chapa que mejor se adaptó es en este tipo de chapa. Es en chapa 24. Como les decía es chapa de hierro 05. Es una chapa muy maleable, tiene medio milímetro. La herramienta para hacer esto es muy pero muy simple. Utilicé un pedazo de madera de multilaminado fenólico que todos tenemos en el taller. Me interesaba hacer algo que todos lo puedan hacer. Obviamente esto también se puede hacer en metal, pero bueno, no todos tienen herramientas de corte, sobre todo en un espesor tan grande. Y la idea es que vas a tener que hacer esta misma plantilla, cortar varios, pegarlos, soldarlos, y después hacerle este rebaje que ustedes pueden ver. Que es a su vez el que hace con el golpe el hundimiento de la chapa y genera la forma. Realmente no me crean, simplemente háganlo. Yo hice una de estas, miren como quedó. Hice alrededor de 80, 80 y pico de ventilaciones y quedó así. Como este es un video tutorial, vamos a pasar a las medidas. En este caso yo lo hice de 10 centímetros, el largo de la ventilación. Es de 10 centímetros. En realidad es un poquito más, ahora voy a explicar por qué. La ventilación o el agujero tiene 11 centímetros, pero la herramienta tiene 10. Esto no tiene por qué ser de esta medida. Ustedes la pueden hacer de la medida que ustedes quieran, pero esta es de 10 por 16,5. Y el espesor del multilaminado es de 15. Un centímetro y medio. Otra de las cosas que vamos a necesitar es una cama. Una cama que reciba el golpe que vamos a dar con esta cuña sobre nuestra chapa. Como lo vamos a hacer sobre una mesa, necesitamos tener una altura para que cuando generemos el golpe, si lo hacemos sobre la mesa, la chapa no va a poder ceder. Entonces necesitamos sí o sí una altura. Esto lo hice con el mismo multilaminado, como pueden ver. Tiene el mismo espesor. Es exactamente el mismo espesor. E hice esta canaleta, que es obviamente un poco más grande. No hace falta que sea de esta misma medida, puede ser más grande. Vamos a pasar la medida. Tiene 12 centímetros. Y esto tiene 2 centímetros y medio. Es decir, 2 y medio por 12. Y esto también es muy fácil. Agarran una caladora, sacan este pedacito con cualquier otra herramienta de corte, a mano también, con una sierrita. Y lo que hacen es presentarlo de esta manera. Como les dije recién, esta es una chapa 24. Es decir, calibre 24. Es decir, de 0,5 milímetros. O medio milímetro. La distancia que estoy utilizando entre ventilación y ventilación es de 4 centímetros. Es decir, cada una de las rayas que vamos a hacer con la moladora, ahora les voy a mostrar, tiene que estar a 4 centímetros o 4 centímetros y medio. En realidad pueden hacerla a la distancia que ustedes quieran. Esta es la medida que más me resultó para que no queden ni tan separadas ni tan juntas. Como les dije antes, las líneas que vamos a hacer de las ventilaciones tienen 4 centímetros de diferencia entre una y otra. Bueno, ahora empiezan los trucos. Como les dije antes, esta cuña tiene 10 centímetros de largo. Lo que ustedes tienen que hacer es que esta línea donde van a generar la ventilación no tenga la misma medida. Porque si ustedes hacen un corte de 10 centímetros y la cuña es de 10, cuando quieran trabajar, cuando quieran hacer la presión, el material no va a tener tanto lugar donde va a poder ceder y se va a romper. Les aclaro esto porque a mí ya me pasó. Hacía las ranuras de 10 y cuando golpeaba se rompía porque el material no tiene material de resto para ceder y generar esta forma que la que estamos buscando. Así que háganla un poquito más grande. Yo lo que hago es que si esto tiene 10, la ranura la hago de 11. Es decir, le agrego un centímetro más. Entonces vamos a tomar, no vamos a hacer tan quisquilloso con que esté centrado ni nada, simplemente vamos a explicar la técnica. Vamos a hacerla de 11. Como pueden ver, es un poco más grande que la cuña, entonces cuando golpeemos, el material va a poder ceder sin ningún problema. Listo. Tenemos 11 centímetros de largo y 4 centímetros entre línea y línea. Ahora les voy a dar otro consejo antes de pasar a los cortes. Cuando hagan este tipo de trabajo, no lo hagan, es decir, no ubiquen estas ventilaciones en los bordes de las chapas. Es decir, esto como nosotros vamos a golpear, necesitamos que alrededor de esos cortes haya material, haya bastante material. Si estas tres líneas o cualquier línea, yo la ubico por ejemplo acá y tengo un centímetro de diferencia a la otra, cuando golpee, esto se va a empezar a doblar. Es decir, démosle bastante chapa para que esa chapa pueda aceptar el golpe y no doblarse. Es decir, material de sobra a los costados, ubíquenla siempre en el centro de las chapas o que tenga mínimamente 10, 15 centímetros para que no se deforme la chapa esta porque ya de por sí es fina. Lo que pueden hacer después de los cortes es agarrar la amoladora, sacarle el disco de corte, ponerle un disco flap y limpiar todo esto antes de hacer los golpes con el cuño y armar las ventilaciones. Va a ser mucho más práctico hacerlo ahora que después. Lo más importante es hacer coincidir esta línea con esta línea para que acá se genere el golpe. Entonces vamos a ver por arriba. Si la voy a arrastrar hasta que... Ahí está. ¿Vieron? Ahí coincide. Si yo lo corro un poquito para arriba, está justo el inicio. Y ahí vamos a poner nuestro golpe. Es decir, acá está apoyado sobre la madera y acá abajo está el hueco, este hueco, para que ustedes puedan hacer el golpe. Entonces hacemos de vuelta, hacemos coincidir esa parte. Ahí está. Ahí apoyamos la parte recta y el dibujo se va a armar hacia abajo. Antes de hacer el golpe les voy a dar otro consejo. Son muchos consejos, ustedes los van a ir anotando, pero les aseguro que el resultado va a valer la pena. Si ustedes están trabajando con puertas que no son muy anchas, es decir, tienen 30 centímetros o 35 centímetros, les aconsejo por experiencia que me pasó a mí haciéndolo, es que en la parte donde no va a estar el golpe, nosotros vamos a golpear acá, es decir, en toda esta parte aprisionen con otra madera. ¿Por qué? Porque cuando golpeen acá es muy probable que esta hacha, cuando golpeen en el hueco, es probable que esta parte se levante y no hay ningún problema, ustedes la pueden arreglar con la mano. Pero si ustedes le ponen una especie de pizón, les puedo asegurar que el golpe les va a quedar perfecto. Listo, entonces lo que nosotros tenemos es que solamente tenemos liberada la parte que está hueca. La otra parte, al estar apretada con esta madera, no se va a labiar y después nos lo vamos a tener que enderezar. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el golpe. Como dijimos, la parte recta hacia arriba, la parte del dibujo hacia abajo. Posicionamos la parte recta en el comienzo de la línea. Y empezamos a golpear, despacio. No se apuren. Yo voy a ir despacio para que ustedes puedan ver. ¿Ven cómo se va generando? Otra cosa, no le den inclinado, denle siempre derecho, porque si no van a apoyar esta punta y no van a apoyar todo el lomo del dibujo. Lo importante es que vaya parejo todo el golpe y todo el lomo del dibujo vaya haciendo presión. Listo. Voy a sacar los tornillos y vamos a ver cómo quedan. Y como pueden ver, ahí está nuestra primera ventilación. Vamos a hacer ahora la segunda. Yo voy a ir de abajo hacia arriba. Otra cosa. Terminé la primera. ¿Qué voy a hacer? Voy a encastrar en el borde la segunda. Y ahí voy a hacer mi segunda canaleta. Cuando termine esa, voy a encastrar ahí la segunda y voy a hacer mi tercer canaleta. Cerciórense. Como les dije, le di una medida. Esa medida está perfecta para esta distancia. Es decir, entre 4 centímetros. Esto habíamos dicho que tenía 2. Listo. Ya está trabada. Vamos a hacer la siguiente. Vamos en el borde. Y empezamos a golpear. Bueno. Voy a tratar de golpear y voy a tratar de romper alguna para que vean. En este caso no importa. Pero como les dije, quiero que tengan todos los escenarios. Voy a golpear más. Ahí está. Ahí se rompió. Le voy a tratar de presentar todos los escenarios a si ustedes después no tienen sorpresa. Bueno. Como les dije recién. No sé si se llega a ver. Así que pueden ver que si exceden el golpe, pueden partir la chapa. Repito, es una chapa fina. Pueden hacerle una chapa de más espesor. No hay ningún problema. Un detalle. Un detalle. Ven esta línea que está acá. Eso es por esta madera de pizón. Eso hace de que quede como si fuera comprada. Entonces posicionamos nuestra segunda acá. Y vamos a hacer nuestra tercera. Esta tercera la vamos a hacer sin este pizón de madera. Para que ustedes puedan ver todos los escenarios posibles. Bueno, ahora al final les voy a mostrar. Pero esta chapa se está levantando. Seguimos despacio. No hay que apurarse. Bueno, ahí está. Como pueden ver. Se la vio. ¿Ven? Y si yo lo presento. La tercera acá. Pueden ver que esto se levantó. Eso se soluciona rápido. Agarra el mismo mazo. Y lo endereza. No tiene ningún problema. Particularmente ahí me gusta ponerle ese pizón. Porque como ven la diferencia. Acá se arma este toldito perfecto. Y sin pizón queda como medio abierto. Después hay que andar corrigiendo. Es una pérdida de tiempo. Así que si es posible. No pueden hacer este tipo de ventilaciones sin ningún problema. Y con un costo mínimo. Ya les dije maderita que tenemos todos en el taller. Y prestar un poco de atención en los cortes. Y absolutamente nada más. Después agarran una lija. Le sacan las imperfecciones. Le mandan un primer. Y lo mandan a pintura. Así de simple. Pudimos ver que es una técnica muy muy fácil. Se puede hacer también en chapa más gruesa. No hay ningún problema. Acá tengo una que se las mostré al principio del video. Que está pintada. Tiene directamente un poco de aerosol. No tiene ninguna base ni nada. Queda realmente muy muy bien. Y como les dije antes. Vimos todos los escenarios. Con mucha fuerza se rompe. Con poca fuerza van a trabajar de más. Con la madera que lo sostiene. Sin la madera que lo sostiene. Yo les aseguro que con 4 o 5 que hacen de esta. Ya después le toman la mano. Y hasta le cuentan los golpes. No tiene ningún secreto. La verdad que si lo aplican en sus proyectos. Va a quedar realmente muy 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 bonito. Y como siempre les digo. Si les gustó el video. Claven un like. Suscríbanse si todavía no se suscribieron. Activen la campanita para que les lleguen los mensajes. Síganme en Instagram. Abajo les dejo el link. Y sigan trabajando. Métanle con todo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.